La Granja de la Esmeralda lo que estamos haciendo es esta recomposición primero arrancando contando ya con la obra iniciada que es todo lo que es el perímetro de esas 14 hectáreas se está trabajando todo en un cerco perimetral con una inversión de más de 30 millones de pesos y en esto que se anunciaba desde el Ministerio de Infraestructura porque son ellos quienes llevan adelante la obra si bien lo hacemos con un diseño desde el Ministerio de Ambiente la obra se lleva adelante desde la infraestructura de la recomposición de lo que es la sala de administración o el área de administración que es la casa antigua y también de una zona de capacitaciones y demás aparte de recomponer sectores de jaulas y demás contamos esto porque se ha hablado mucho sobre la Granja de la Esmeralda durante mucho tiempo se han prometido en muchas oportunidades muchas cosas que no han sucedido por lo cual desde el gobierno tratamos de ser prudente mostrarlo con hechos concretos y ir compartiendo con ustedes cómo se va avanzando de sacar a la Granja de la Esmeralda del Abandono para el Ministerio de Ambiente es uno de los ejes fundamentales la Granja porque trabaja los 365 días del año por más que esté en las condiciones en que estaba siempre trabaja con una labor realmente muy profesional son referentes no solamente en nuestra provincia sino que a nivel nacional desde allí se hacen diferentes investigaciones seguimientos y todos los animales que por diferentes motivos se encuentran o en la vía pública o en las rutas por accidentes o son incautados en operativos van a la Granja de la Esmeralda no solo se los recupera sino que también luego se hace todo el trabajo para devolverlo a su hábitat por lo cual y trabajan también con otros centros de referencia como esta Maikén o otros puntos del país y se trabaja articuladamente con centros de investigación con CONICET, con universidades digo esto porque la verdad que la granja tiene un gran valor desde ese punto de vista lo que teníamos que ponerla en valor ediliciamente y sacarla de ese aspecto que tiene pero tiene un valor humano la verdad muy importante y también profesional y con muchos resultados de cada una de las investigaciones y trabajos que se hicieron desde allí